Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy McHossan y podéis encontrarme en Twitter como arroba McHossan. Ya hemos visto cómo ordenar la biblioteca multimedia, ya hemos visto que es un contenedor, un códec y me imagino que a estas alturas tendréis ya la biblioteca bien ordenada, bien estructurada, con sus carpetas, con todos los capítulos, con las temporadas. Para los que queréis ir un poco más allá y queréis tener todo perfecto, hoy vamos a ver cómo crear las sagas dentro de las películas. Ya sabéis que hay muchas películas que se pueden agrupar en sagas como por ejemplo Star Wars, James Bond, Spiderman, hay muchos ejemplos. Entonces vamos a ver cómo se crean estas sagas en Plex. En Plex no se llaman sagas, se llaman colecciones y vamos a ver cómo se crean porque es muy sencillo. Para lo cual venimos al explorador, lo abrimos y accedemos a Plex. Como podemos ver, aquí tengo las películas de Plex y aquí tenemos cuatro películas de Transformers. Entonces lo que tenemos que hacer es marcarlas, para lo cual en Windows se hace apretando la tecla Control y en Mac la tecla Command. Presionamos la tecla Command y las marcamos. Una vez que las tenemos seleccionadas, venimos aquí a la izquierda estos tres puntitos y lo desplegamos. Hacemos clic y como podemos ver aquí pone Añadir a la colección. Está en inglés pero se entiende. Lo marcamos y como vemos aquí ya nos pide el nombre de la nueva colección. Si fueran unas películas que las quisiéramos añadir a una colección que ya existe, entonces marcaríamos aquí la colección que queremos. En este caso, como es nueva, la escribimos y le damos a Añadir. Ya está creada la saga o en este caso, como se llama en Plex, la colección. Ahora vamos a ver cómo haríamos para poder ver estas sagas o estas colecciones. Venimos aquí arriba, picamos en Opciones y aquí vemos Nuevo Filtro. Realmente para Plex lo que acabamos de hacer es crear una etiqueta. Luego lo veremos. Entonces le damos a Nuevo Filtro y aquí nos dice qué filtro queremos hacer. Las no vistas, duplicadas por año. Vamos viéndolas y aquí aparece Colección. Clicamos en Colección y aquí aparecen las tres colecciones que tengo. Terminator, Transformers y la jungla de cristal. Vamos a ver Terminator. Lo marcamos y aquí aparece la saga de Terminator y la que acabamos de crear, Transformers. Veo que me he equivocado al escribirlo. Da igual. Aquí están las películas de Transformers. Luego para quitarlas vamos hacia atrás. Hacia atrás. Desmarcamos la etiqueta de Transformers y volvemos a como estábamos antes. Y realmente lo que hemos hecho ha sido crear una etiqueta. Vamos a verlo. Cogemos una película cualquiera de Transformers. Le damos aquí a Editar y como podemos ver en Etiqueta ha creado en Colección Transformers. Vamos a ver otra. Le damos a Cancelar. Terminator. Le damos a Editar y como podemos ver aquí en Etiqueta está Terminator. Podríamos hacer una por una. Por ejemplo, estas de aquí, la de los juegos del hambre, podríamos editarla a mano. El problema es que así habría que hacer una por una. Vamos a verlo. Le damos a Editar. Etiqueta. Y aquí a mano escribiríamos los juegos del hambre. Como podemos ver, ya nos aparecen las etiquetas que teníamos creadas y escribimos los juegos del hambre. Y ahora le damos a Guardar cambios. Y ya está. Ahora lo que deberíamos hacer sería crear otra etiqueta aquí, los juegos del hambre y otra etiqueta aquí. Y si no, como he hecho antes, le damos a Manual, le damos a Command, las marcamos. Y aquí le daríamos a Añadir colección y la escribiríamos. Estas etiquetas o colecciones, como podéis imaginar, aparte de crear sagas, también podemos poner etiquetas a las películas que queramos. Imaginad que quisiéramos crear una etiqueta que se llamará Top 10 o Infantil o Preferidas o Animación. No tiene por qué ser una saga. Si yo quisiera etiquetar las películas infantiles como Infantil, yo le daría a la saga Infantil o lo que es lo mismo, a la colección Infantil y aparecerían todas películas infantiles. O si yo quisiera hacer una saga o una colección que se llamara Mis Preferidas o Top 10, lo mismo. Las agruparía en una saga o en una colección que se llamaría Top 10 Preferidas, como me guste. Así podemos crear todas las etiquetas que queramos y que nos sean más cómodas para nosotros. Minimizamos esto. Y vamos a ver ahora cómo se vería en un dispositivo iOS, en un iPad. Aquí tengo el iPad. Abrimos Plex. Accedemos a Películas. Y al igual que antes, tenemos que ir al filtro. Como vemos aquí, aparece Filtro. Lo marcamos. Y como podemos ver, aparece Género, Año, Puntuación y aquí Colección. Marcamos Colección y nos da elegir las colecciones que hemos creado. En este caso, la de Transformers. Y ya está. Ahora marcaríamos la película que quisiéramos y la podríamos reproducir. Cierro esto. Y dependiendo del cliente de Plex que utilicemos, tendremos las colecciones en un sitio o en otro. Por ejemplo, en el Apple TV 4 seleccionamos las películas y en la parte de arriba aparecen las categorías Descubrir, No Vistas y una de ellas pone Por Colección, By Collection. Marcamos ahí y aparecerán las colecciones. Bueno, pues como habéis visto, este vídeo es muy cortito, es muy sencillo, es muy rápido de hacer. Y para los que queréis tener las películas bien organizadas y bien ordenadas, y tener todas las sagas correspondientes bien catalogadas, esta es la manera de hacerlo. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós.